Hola a todos, Jotelenobi los mandos de este nuevo vídeo y estamos de vuelta en Temtem. Me iba a venir aquí y iba a empezar a grabar en la puerta del dojo, pero resulta que estaban hablando fuera. Así que eso, directamente me he venido del volcán aquí al siguiente dojo que tengo que hacer, que es el de naturaleza. Y ahora veréis que he hecho un pequeño cambio en el equipo. Así que me infiltré en un mes ulterior y las seguí hasta ese bañano gigante. Estaban allí a tres lados y entonces apareció Jotelenobi. Jotelenobi, ¿eso es ese nombre? Es un joven domador, recién salido del dojo de Arisola. Creo que os conocisteis en Deni. Ah, sí, en Turquesa. Ahora me acuerdo. Parecía buena gente. ¿Crees que Jotelenobi tiene algo que ver con los del Soto? Seguro que no. Jotelenobi los echó del fuerte bañano gigante y luego me ayudó a infiltrarme en el bañano gigante. Descubrí algo. Liri Luti es la responsable de todo ese jaleo en el fuerte bañano gigante. Y también estaba en el bañano gigante. Eso la relaciona con el doctor Avillo. Que, al parecer, ha entablado unas alianzas de los más indeseables desde que lo echaron del otro invento. Me pregunto si el Jotelenobi... Anda, mira qué casualidad. Deja de espiar y únete la conversación, Jotelenobi. Voy. Volvemos a vernos, Jotelenobi. Aunque no en las circunstancias que habría deseado. Bueno, jefa, Jotelenobi le paró los pies al doctor Avillo. A mí me parece que fue todo un asunto que apareciera. Ya lo creo. Es evidente que aquí está pasando algo gordo. No tiene el menor sentido que Liri Luti y el doctor Avillo sean aliados. Una aristócrata... Aristócrata... Arburi... Arburiñese caída en desgracia. Y un científico cincpanqués... Cinc... Cincpanqués... Renegado trabajando juntos. Ni siquiera sabemos en qué. Jotelenobi ha frustrado sus planes en el ANAC. Pero todo aquello parecía parte de un plan más ambicioso. No me los imagino organizando algo así por su cuenta. Alguien nos está coordinando, pero no sabemos quién ni para qué. Si a lo que sea ese clan del Soto es más grande de lo que pensábamos. Bueno, tú eres el detective. ¿Qué sugiere que hagamos? Y tú la clienta, jefa. ¿No has mencionado antes a los archidomadores? No tiene claro si avisarlos por algo tan trivial. ¿Archidomadores? No sé qué será eso. ¡Hostia, qué bicho es ese! No sé qué bicho es ese. Pero tienes razón. Esto es demasiado para afrontarnos y de ayuda. Muy bien. A ver si puedo contactar con los cuatro archidomadores. Creo que sé dónde encontrar al menos a uno de ellos. Yo tengo una pista sobre el paradero de otro. Está en el árbore. Jotelenobi, ¿quieres acompañarme? Sabes lo que te haces con esos tenten. Hay otra pista que podrías seguir. Mi contacto en Kishiwa lleva tiempo informándome de ciertas actividades inusuales. Creía que no era nada, pero ahora me temo que sea cosa del Opel Soto. No podemos dejar que vuelvan de pillarnos por sorpresa. Mientras estaba en Dettif, los Belsotos actuaron aquí, en la Minesia. Esta vez tenemos que cubrir más terreno. Muy bien, entonces desplegamos nuestras fuerzas. Mientras yo vio Arburi, Jotelenobi puede arrundirse con tu contacto en Kishiwa. No te vales, Carlos. Tú eres un profesional, pero Jotelenobi no. Una cosa es tener suerte contra Lady Luty una vez, o distraer a unos cuantos Belsotos durante un rato. Pero si el clan Belsotos es más grande de lo que pensábamos, no podemos poner en peligro a Jotelenobi de esa forma. Nada más graduarse del dojo. Tú decides, Tiani, que eres la jefa. Yo tengo que salir ya si quiero subirme a esa aeronave rumbo a Arburi. Contra el lobby, si consigues convencer a la jefa, nos vemos en Kishiwa. Búscame en el Club Sabana, en Uruhujujuru. ¡Ah, en eso no se equivoca! ¡La jefa soy yo! Y jamás me lo perdonarías a mí misma si te hicieras daño luchando contra el Sol Belsotos. ¡Oh, se preocupa por mí! ¡Qué bonito! Debo estar a la altura. Debo estar segura de que tienes lo que hay que tener. Debo saber que estás a la altura de esta misión. ¡Oh, vale! Pues tenemos que luchar en aquí, aquí, aquí. ¡Doyo de Mokopuni! ¡Hola! Bienvenido al dojo de Nanga. Tu nombre de Sejo Trenobi. Tiani, la bestra del dojo me ha dicho que hoy visitarías nuestras instalaciones. Lo está esperando en la sala anterior. ¿Hay algo que debas oler? Si me lo ha domado en la nomadura del dojo de Arisola, supongo que ya sabes cómo funcionan los dojos. Tendrás que ir luchando y avanzando en el escalafón hasta que se considere que estás listo para enfrentarte a la maestra. Se hace así por la seguridad de tu sentencia, por supuesto. No conviene que se enfrenten a rivales de envergadura hasta que sepamos que están preparados para ello. Aquí es fuerte el poder de los tipos de naturaleza y fuego, puesto que de esos tipos son nuestros tentes ancestrales. ¡Ándate con ojo! Gracias, voy a verla. ¿Quién da? Te sonríe cuando te propongas. Vale, pues tenemos que ir todo para adelante. Vale, pues aquí tenemos un objeto. ¡Ahí va! Tú debes de ser el sextal Jontra de Dobby. Te había hablado con la maestra de nuestro dojo. Será un placer luchar contra ti. Vamos a coger los objetos. ¿Qué es lo importante? Los objetos. ¡Typhoon! Y el otro. Podía sacar a... Podía sacar a Nesla. A Nesla y al bicho este. Nivel 30. No, el bicho este no está bien. El bicho este no está bien. Este quema. Pues vamos a quemar a Typhoon. Nivel 30. Tengo que entrenar, tengo que entrenar. Pero duro, 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 duro como un muro. Toma ya. Y quemado, genial. Fineship de Bulbir. Hace que un 30%... ¿Es verdad un 30% era? No. Un 30% más de daño. A los... Eh... Los ataques de tipo... De tipo esto. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿He elegido a alguien con Bulbir? Ascuas. ¿A Capire? ¿En serio? A quemado. Vale. Tiene inmunidad a quemado. Vale. Salticón de Aretoso. A Capire. ¡Appercut! ¡Pam, pam, pam! Vale, Typhoon ha acabado. ¡Oh, oh, 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 oh! Salticón de Aretoso. Genial. Pues Bulbir te tienes que volver a... Atrás. Y me he puesto a Hidogi. A Hidogi en el equipo. También uno de naturaleza. Ya veremos qué hacemos con él. ¡Grandpa, prepárate! Sí, pues vamos a cambiar y vamos a sacar a Nesla. Vamos a sacar a Nesla. Tú vas a hacerle un uppercut. Y tú vas a cambiar por Nesla. Que también hay que subir el nivel. Hombre, de todas maneras ha dicho naturaleza. Ha dicho naturaleza de fuego. Y nos tiene ahora mismo un... ¡Un pájaro! Pues, ¿cómo que no? ¡Impoxia! ¡Aguanta, Spacey! ¡Aguanta! ¡Ah! No aguanta. No aguanta. Vale, pues vamos a sacar a Bulbir. Para que coja la experiencia. Si no lo matan. Obviamente. Dobra Tesla. Rápaga bien. ¡Ah! Me la ha matado. ¿Por qué soy un poco idiota? Porque soy un poco idiota. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Soy un poco idiota! Vale. Hidden y el 16. Estupendo. Ahora sé lo que veo en ti, Tiani. Pues ahora tengo que curar. Bueno, vamos a coger el objeto este. ¡Pum! ¡Macañón! ¡Te cagas! Curso de técnica para magmacañón. Con mucho razo de lava de lana en toda la cara, esa técnica de fuego quema durante tres turnos. ¡Uh! ¡Qué guapo! Esa está muy guapa. O sea, la pondremos a... A este no. A Bulbur no. A Bulbur no. A Bulbur no se la voy a poner, Idre. ¿Por qué no se la vas a poner a Bulbur? Porque él va a prender otros ataques de fuego. Y no sé si se pueden usar indefinidamente las... Las sementes estas. Los discos estos. Los pergaminos. No se quedan. No estoy seguro. Vale, vamos a poner... A... Me voy a poner a... Scunch y Jasmacy. No. Eso es. Es uno que más nivel tiene. Y debería de darle... Aunque me joda. Debería de darle. Eh... Bueno, aunque me joda no. No. Debería de darle el... A Bulbur. Tengo que cambiar por la capa cobarde. Sí. Y así te voy a equipar, pues, yo que sé, con el palarrayos, por ejemplo. Vale. Para que vaya subiendo de nivel. Porque este más de medio se puede defender porque con el campo eléctrico se puede ir curando. Pero estos dos es que son los capitanes que tengo que utilizar en... Tengo que controlar a líder. Así que vamos a subir el nivel a Bulbir. Y en estos de antes vamos a subir a... Vamos a utilizar a Smaity y a Scunch. Para eso. Me había entendido, ¿no? Vale. Vale, pues vamos por aquí. Que también tenemos... ¡Uy! ¡Qué tonto! Si este no es. Me ha quedado mucho cuidado con eso. ¡Ja, ja, ja! Vale. ¡Pum! 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 ¡Eh! ¿Está enviado mi padre? ¿Mi padre? ¡Sí! ¡Sí! ¡Debería estar creado para ti, hombre! ¿No? Siempre está actuado como si fuera un niño pequeño. ¡No lo soy! ¡Soy el predice del niño! ¡Señor! ¿Eres un peñazo meto mentado! ¡Tem, ten up! ¡O cállate! Pues que se jodan. ¡Tuguay y Piranian! ¡Vale! Uppercut a Piranian. Y Garroferov a Piranian. Vamos a por Piranian. ¡Pum! ¡Pum! Garroferov. ¡Abusón! De Skunch se ha activado. Tortazo humillante. ¡Las collejas de la sol! ¡Je, je, je, je! Las collejas de la sol. Vale. Pues uppercut. Y un Atouchi. ¡Ah! ¡Güey! ¡Pum! Vale. Miranian ha acabado. ¡Atouchi! ¡Pum! ¡Dormido! Como a los conejos. Y no ataca porque no puede. ¡Sai Pad! ¡Uh, Sai Pad! ¡Uh, Sai Pad! Este es melee. Este es melee. Así que vamos a... Dale. Un Garroferov. ¡Ah, Sai! ¡Pum! Vale. Tu guay ha acabado. Skunch, Garroferov. Bien. Garra venenosas. ¡Ay! Vale. ¡Oh! ¡Smaisy! ¡Evoluciona! Por fin. Al 34. Bien, 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 bien. Un poco feo si que es. Espíritu interno. Hostios, este ataque es gordo. Se dice... ...que esta técnica canaliza el espíritu de una variedad perdida de Ten-Ten de tipo dragón para provocar un daño descomunal. ¡Qué cagas! Pues... ...se voy a cambiar por rabia contenida, ¿no? Sí, solo cambio por rabia contenida. Sí. Y vamos a ver qué... Vamos a comprobar... ...Fornido. ¿Qué es esto? El daño infligido con las técnicas físicas aumenta un 20%. ¡Oh! Y todos son técnicas... Sí, tengo de todo. Menos esto, que obviamente es para subirme el ataque. ¡Vale! Pues uppercut... ...no le va a hacer daño. Da igual. Uppercut y... ...espíritu interno. Vamos a ver el espíritu interno. ¡Nichos ahí! ¡Ay! Se ha hecho daño a su solo. Está gotado. ¡Vos cuando usa uppercut! ¡Papapapá! Fornido de vago. ¡Espíritu interno! ¡Oh! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo el ataque! ¡Oh! Por lo menos... ...no he luchado mal del todo. ¿No? ¡Qué guapo el ataque de espíritu interno! ¡Oh! ¡Suerte! Me ha gustado, me ha gustado, me ha gustado. Una crema pan solar. Impira que tu estén interno se queme. ¡Para el padre es igual que mi padre! ¡Pero vete a la puta mierda! ¡Tú y tu padre! ¡Soy un puto amo! ¡Soy un vieja! ¡Ah! ¡Un dead defense me desafía! ¡Esto está bien! ¡Hace mucho tiempo que no me enfrento a tenter de tipo agua! ¡Sí! ¡Va a ser un duelo interesante! ¡Tentera! Pues no tengo ningún tenter de tipo agua ahora mismo. ¿En serio? Cada uno ha cambiado... El que va vestido de verde ha sacado el de fuego y el que va vestido de rojo ha sacado el de planta. ¡Qué cachondo! ¡Vale! ¡Terra ferroza saco! ¡Uppercad! ¡Va a son! ¡Va a son! ¡Va a son! ¡Vale! Pues... No está mal. El 30% de ese para los ataques físicos no está mal. Es buena habilidad para... Para cambiarla por el estallido febril. ¡Babong! De dos Smice y es babong. ¡Uppercad! ¡Cercero! ¡Súdico en el lado! ¡Ay! Vale, aguanta, aguanta. Enfriado no pasa nada. ¡Dios! ¡Golpe de arcoléptico! ¿Y eso qué tipo es? No me acuerdo qué tipo es ese. ¡Nesla, adelante! Relámpagos, o sea. ¡Uppercad! ¡Pau, pa, pa! No me gusta mucho la... Esperemos que tenga... Cuando consigan... El año que viene, cuando saquen el juego completo... Se supone... Se supone... Que van a... Que van a... Que van a poner una tercera evolución para esto. Así que... Así que... Así que... Así que esperamos que sea una evolución más guapa. ¡Uppercad y extracular! Que no puede hacerlo, pero no pasa nada. ¡Pau, pa, pa! ¡47 de estamina! No está nada mal. Dale, Tesla 30. Sí, estarcita helada. Un frío bastante molesto. Está el témpano gigante, inflige daño y el estado de enfriamiento durante tres turnos. Mola. Mola, 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 mola. Lo voy a cambiar por jaula Tesla. Sí, por jaula Tesla creo que lo voy a cambiar. Sí, por jaula Tesla. Buena técnica, domador. Buen combate. Sí, ha sido digno de verse. 500 pánzoles. Muy ricos. ¿Cómo vamos? Vamos a ver si podemos... Si hay otro... ¡No! ¡Uh! ¡Hostias! Hasta yo te conozco. ¡Macio el tuerto! ¡Hola, JN! ¡Hola de nuevo, JN! ¡Macio el tuerto! ¿Qué haces tú aquí? Pues yo diría que resulta bastante obvio. Estoy preparando... Preparando para combatir contra ti. Pues doy por hecho que tu intención es ganarte el derecho de enfrentarte a la maestra del noyo. ¡Uh! Puesto que recibimos un permiso inesperado para bajar a tierra a decidirme al noyo. Hace años que no tomaba parte de riñar el tentén. Pero me complace en poder decir que no me ha costado demasiado quitarme el lock sino de encima, por así decirlo. Entonces, ¿qué lucha contra mí? Tanto te extraña la resu... Tanta... ¿Te extraña te gusta la idea? Pues no es eso lo que debe hacer la gente a este doble lugar. De acuerdo. Vamos allá. Me gané el mejor. ¡Vamos, Macio el tuerto! ¡Macio el unojo! Vale, Calavis y el otro. Babong y Tuwai. Nivel 34, uf. Vamos a cargarlo a sacar a Bis. Porque en cuanto me mata Babong, me lo van a matar. Voy a sacar a Nesla y así acabo con Raze. Cinta tóxica. Cinta tóxica. No sabía de ti. No ha pasado nada. No sabía, no sabía. No sabía. No sabía. Nesla, sal. Nesla, prepárate. Pues podría hacer un cadena de relámpagos. Me culo un poquito. Y tú le vas a hacer un picotazo múltiple. O un tortazo humillante a Raze. Sí, yo creo mejor. Porque Calavis se muere. Y yo me culo un poquito. Tortazo humillante. Y así te bajo la defensa. Y ahora te hago más pupao. Se nos ha quemado. Genial. Estaracita helada. Y... Tú vas a esperar. Estaracita helada. Yeah, boy. Vale, voy a ir al 27. Estupendo. Excelente técnica, microdijo Tarenovi. Eres libre de avanzar en tu camino hacia la maestra del doyo. Nos reencontraremos en el narval. 153 panzoles. Muy ricos. Vale. Entonces pasamos plus. Genial. A ver, yo saca uno. Que no tenga plantas. Este de aquí. Hola. Oye, por fin un rival digno. Estoy cansado de practicar siempre contra los mismos. Este intento. Ahora, cogemos el objeto este y nos vamos a curar. Banshee y Magnis. Nos vamos a curar. Y ya venimos a por la tía peor. Tenemos una bomba de humo. Ostias, que estaba mal vir aquí. Banshee. Uf. Botazo en múltiple a Magnis. Y... Ascuas a Banshee. Foxy. Aguanta a volver. Dios. Ascuas. Ah, bueno. Ha sido el del Magnis. Vale. Neutralidad de Banshee. No sé qué es. Vale. Poz estridente. A los dos. Sí. Y tú vas a cambiar a... Nesla. Lo mismo me gana. No sé cuántos tentén tiene, pero lo mismo me gana. Tiene tres. Vale. Nesla se va a cargar... Con... Vale. No pasa nada. Oleada psíquica. Vale. A Tuguay me lo mata. Voy a sacar al de tipo planta. Voy a sacar al de tipo planta. Y con Nesla voy a... Y a hacer un... Voy a sacar al de Hidori. Y... Y... Esto de animar que es... El lleva el espíritu del objetivo recibe... Su espera... Ah, vale. No. Oja cortante a Varsen. Y vamos a hacer una cadena de rampagos. No. Aja hepática a Magnis. Se lo imaginaba. Oh, no me lo he matado. No me lo he matado. Mulvir, prepárate. Ahora sí. Ascuas. No. Ascuas no. Voy a llamar diente a Varsen. Acabar de relámpagos a Magnis. Vale. Bien. Me he cargado a los dos. Bien, 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 bien. Bien. Pero falla. Tendría que haber esperado. Pero bueno, da igual. ¡Ukama! ¡Ukama! Eso es tipo agua. Vale. Investida. Nesla. Un estrangular. No me lo imaginaba. Vendría que haberle hecho un... Un campo eléctrico. Bueno, todavía no. Pero bueno. Nada. A esperar. No puedes porque estás con el efecto de otra estrangular. Así que yo descanso. Y ahora cadena de relámpagos. Y así me culo un poquito. No me vas a hacer mucho porque es menos la mitad. Uf. Ha hecho bastante hidrólogo. No mal. ¡Pum! Esperamos. Yo tengo acuático. Aguanta, Nesla. Aguanta. Bien. Bien. Y ahora cadena de relámpagos. Aguanta, Nesla. Bien. Bien. Cadena de relámpagos. ¡Pum! Me curo un poquito. Y como estoy agotado, me bajo un poquito la vida. Pero no me mata. Pero no me da alta. No me mata de todo. Bien. ¡Oh! No sé cómo has conseguido hacer eso. Yo tampoco. Yo tampoco. Yo tampoco lo sé. Ja, ja, ja. Yo tampoco lo sé. A ver. ¿Qué tenemos aquí? Dos tónicos plus. Vale. Pues vamos a usar bomba de humo. No, qué hostias. Bomba de humo. Me meto aquí con esto y tardo. Tardo lo mismo. Me... Y me ahorro una bomba de humo. Sí me ahorro una bomba de humo. Y vamos a curar. Very important. Curar. Que estamos very jodidos. Y vamos a por el dojo. Al dojo de... De las milínsulas estas pedorras. Que no sé cómo se llama. Que no sé cómo se llama la ciudad esta. O de esa superior. Pero la han llamado de otra manera. Es que yo creo que los nombres... No sé. Están como medio traducidos. O no están... No sé. Están medio traducidos. A veces tienen unos nombres. Y otras veces tienen otros. A lo mejor es cosa mía. Joder. Pero qué bueno soy. Soy un ninja. Nin, nin. Vale. Lo tenemos aquí. Y... ¡No! Por gilipollas. Por gilipollas. Por gilipollas. Jajajajajajajajajajajajajajajaja. Venga, ahora. Uy. Este va muy rápido. Uno. Dos. Tres. Y limpio. Uno. Dos. Tres. Y limpio. Ahora. Uy. Vale. Pues vamos. ¿No? Vamos. A ver qué tal. ¡Ah, chico! Por supuesto. ¡Ja! ¡Ah! Tienes la audiencia propia de un salvador joven. Lo has hecho bastante bien de momento, Jotalenobi. Pero tienes que intentar mantener la cabeza fría. No podemos permitirnos cometer más errores. ¿Estás listo? Sí. Me voy a tener piraz. Necesito estar segura de que eres capaz de darlo todo en cualquier combate. ¡Tem, ten up, Jotalenobi! ¡Tem, ten up! ¡Tiani! ¡Cerniaf y Mastion! ¡Bagbong y Scotch! Uppercut. Nos vamos a cargar a los de tipo planta. Porque lo tenemos más jodido con los de tipo planta. Así que vamos a por ellos. Está doble. ¡Nivel 33! ¡Uf! ¡Uf! ¡Callosidad de Cerniaf! ¿What? ¿Qué? ¿What? ¿What? ¡Uf! ¡Hay que pensarlo bien! ¡Sue un ataque! ¡Y repicorizado! ¡Uf! ¡Otokuchi! ¡Uf! ¡Dormido! Pero no le va a hacer nada porque ha atacado antes. ¡Mira! Tengo que cargar al Cerniaf ese como sea. ¡Haz! ¡Pero ya! ¡Pero ya! ¡Pero ya! ¡Pero ya! ¡Pero ya! ¡No! ¡Espiritu interno! ¡No! ¡Garroceros! ¡Abajo de un poquito la defensa! ¡Pero ya se la sube con lo de callosidad! ¡Hostia! ¡Lo de callosidad! Es una buena... Es un buen... Es una buena habilidad Dios Dios Está rotísima esa puta habilidad Tiene seis centen Igual debería de empezar a cargarme a otros Es perrito interno, no Garra feroz A CERNEA Eso es Me lo mata a los dos, ¿a qué? ¿Qué más lo he hecho? Lo he hecho fatal, fatal, fatal Es que el CERNEA físico O sea, necesito ataques especiales Ataques especiales para el CERNEA Ataques especiales para el CERNEA Vale Vamos a sacar a NESLA Ya, tú guay Ojo acuática a Bastion y... No Cadena de relámpagos a ti misma Y tú vas a hacerle un... La Raja Plumífera a... Bastion, por si acaso ¡Hostias! Qué hostia me ha dado Vale Pero CERNEA está muerto Uff Para Hidori Para aguantar un poco con el Bulbir A ver si coge un poquito más de nivel Por casualidad KINO ¿Y esto qué es? Protector de KINO Sube la defensa al aliado Y la defensa especial ¡Ay, Dios! Eh... Estoy muerto Lo sabéis, ¿no? Estoy muerto, total Vamos, es que no tengo nada... No tengo nada que hacer No tengo nada que hacer Sabia vital No diga más No diga más, se ha curado Pero me cago en la hostia Siempre se me olvida Bueno, por lo menos le ha quitado poca vida Nivel 38 Si es que no, si es que no ¡CRAMPA! Cadena de relámpagos a ti mismo Pero en degenerándose El Tenten recupera una décima parte de su salud cada turno Vale, 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 vale Cadena de relámpagos a ti mismo ¿Y tú? Un eje cortante a KINO Rafa la beta ¡Aguanta Nesla! Vale, hipoxia Nesla a muerte ¡Ah, no! Solo he echado a Hidoji Genial, genial, genial Nada, pero que estoy... Que estoy acabado, ¿sabes? Estoy haciendo aquí para aguantar Pero estoy... No, no Estoy que no Estoy que no Estoy que no ¡Vulvir, prepárate! Vale ¡Vulvir se va a cargar a... Bueno, se va a cargar Entre comillas Ascuas a KINO Rafa la beta ¡Adiós, Nesla! ¡Aguanta, Nesla! ¡Aguanta, Nesla! ¡No! Y nada, y... ¡Vulvir, pues, tampoco va a hacer mucho! No va a hacer mucho, ¿no? No va a hacer mucho, no va a hacer nada No va a hacer nada ¡Vulvir no va a hacer nada! No va a hacer nada La marriente Aquí Nada, pues nada ¡Media hora de face! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Media hora de face! Bueno, me he cargado las dos De cuatro que tiene Algo es algo No tenga ningún tentén en pie Has perdido el combate He perdido 250 manzones Pues nada, chicos Lo vamos a dejar aquí Y yo me iré a entrenar Subiré de nivel a todos estos Subiré de nivel a todos estos Y nada ¡Hala! Like favoritos, comentaros No olviden suscribiros Y compartir Que siempre es bonito ¡Hasta el siguiente vídeo!